La Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano está realizando limpieza y trabajos de ventilación constante en los buses del servicio de corredores complementarios. También ha solicitado a Pro Transporte y la ATU la autorización para que solo viajen pasajeros sentados y 20 personas paradas como máximo. Mediante un comunicado informó que tanto los conductores como el resto del personal del servicio están siendo monitoreados para que solo los que se encuentran en buen estado de salud atiendan al público. En ese sentido hicieron un llamado a la población para que todos aquellos que tengan síntomas de gripe, resfriado o crean estar infectados por COVID-19 permanezcan en sus casas y no utilicen los servicios de transporte masivo. Gracias por ver el video.